Y si mucho no podrás negarlo De mi cariño no supiste más Que te digan sin pedirme nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo el sufrimiento diste a mi vida Este buen desprecio no lo he borrado Pero después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Que ilusionaba estar yo contigo Cuando fui tan ciego para poder entender Que era una aventura lo que tú gustabas Y yo soy un diablo donde fui y andaré Ay, mi perro L.G. El sufrimiento diste a mi vida Y después de todo yo te sigo amando Y tú sabes cuál te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Conocí tan ciego para no entender Quiero una aventura en lo que tú buscabas Y conozco un piado donde fui a caer Y conozco un piado donde fui a caer